La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gloria a ti Señor En aquel tiempo discutían los judíos entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi cuerpo El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí Y yo en él El Padre que vive Me ha enviado Y yo vivo por el Padre Del mismo modo El que me come Vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No como el maná Que comieron sus padres y murieron El que come de este pan Vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús En la sinagoga Cuando enseñaba En Cafarnaum Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Progresivamente vamos avanzando En la profundización De lo que significa El misterio pascual Sobre todo cuando este misterio pascual Lo aceptamos Y se convierte para nosotros Y nosotras En fuente de vida Como le sucedió A Saulo Impresiona ver Como el Señor No hace acepción de personas Es decir No rechaza a nadie Y curiosamente Aquellos que a veces pensamos Que son nuestros enemigos En el caso De Saulo Al final Caen rendidos A los pies del Señor Hay toda una experiencia Saulo un hombre impetuoso Saulo un hombre en búsqueda Sentía algo que le quemaba por dentro Extremista como era Se lanzó en persecución Contra aquellos que seguían A un tal Cristo Pero el Señor Pero el Señor Lo esperaba en el camino Y se encuentra con él Y lo llama por su nombre Y le hace caer en cuenta Que cuando hacemos daño A los demás Estamos haciendo daño Al mismo Señor ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor Curioso Le llama Señor Soy Jesús A quien tú persigues Por lo tanto Perseguir a un cristiano Es perseguir al mismo Jesús Se ha caído Ha quedado Tumbado a mitad de la ruta De repente Oye voces Y el Señor Le invita a levantarse A resucitar A entrar en un camino Nuevo y distinto Otros oían Pero no veían a nadie Esa voz era directamente Para Saulo La visión Era personalizada Cada uno de nosotros En nuestras vidas También Tenemos un momento dado En que nos sucede Lo que a Saulo De una manera o de otra La clave está Si obedecemos La llamada Que el Señor nos hace Lo llevaron a Damasco Tenía los ojos abiertos Pero no veía Es una forma de decir No tenía conocimiento Pero no sabiduría ¿Cuál sabiduría? La que da Jesucristo ¿Y cuál es la sabiduría Que da Jesucristo? La de entender Que solo en Él Hay vida Y que quien lo pone a Él En el centro de su existencia Inicia Como dice también el texto Un nuevo camino Un estilo de vida Distinto Diferente Pero no nos engañemos Todos necesitamos Un Ananías Es decir Alguien que nos oriente Alguien que nos ayude A comprender Alguien que nos explique Y veíamos también En estos días ¿Verdad? Lo del etíope Y Felipe Y así es como se transmite La fe En diálogo En conversación En encuentro Ananías Siente también El llamado que Dios le hace A encontrarse con este hombre Hay una lucha interior El Señor le dice No te preocupes Que a los que yo elijo Nadie los debe de rechazar Tú Cumple con tu misión Cumple con tu tarea A veces nos preguntamos ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir diciendo las cosas? Si total no me hacen caso Eso no te toca a ti Y tú haz lo que tienes que hacer Que el Señor Hará el resto Porque a quien Dios elige Y llama Le da misión Y cuando llama O mejor dicho Cuando elige Llama Da misión No nos debemos De resistir Para poder lograr esto ¿Qué necesitamos? Nutrirnos ¿Nutrirnos de qué? Del que es pan verdadero Del que es alimento verdadero Y ahí viene El Evangelio de hoy A recordarnos Que comer la carne de Jesús Es Meternos Aceptar El proyecto La aventura Él nos propone Si no comes mi carne Si no bebes mi sangre Es decir Si no te Metes En mi proyecto No vas a tener vida Y por eso es que Hay mucha gente Que anda sin vida Porque Jesús propone Un proyecto nuevo Diferente Algo distinto Y eso es lo que da Sentido E ilusión Porque la palabra Que da Jesús Es carne Es alimento La bebida Que da Jesús Nutre Y esto se da A través de la historia A través de los acontecimientos Esto crea comunión El Padre y yo Somos una realidad El Hijo Y nosotros Somos una misma realidad Pero es a través del Hijo Donde entramos En esta comunión Que nos anima A actuar Conforme Al Espíritu Santo En su voluntad Nos va iluminando Vivo yo Vivo por el Padre Del mismo modo El que me come Vivirá por mí Comunión Para participar De la misma misión Ánimo hermanos y hermanas Que al nutrirnos hoy De este pan bajado del cielo Experimentemos Sobre todo la fuerza Que nos da el Señor Para dar testimonio De No tengamos miedo El Señor Guía Nuestros pasos Oramos Oramos Un O Oramos Oramos Un Un community Un Católica Radio. Más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram.